Pero nuestros senadores, antes de que acabara su periodo ordinario de sesiones que es como su ciclo escolar, pero en... les pagan un chingo Aprovecharon para aprob... Aprovecharon para aprobar el reglamento al artículo 29 de la Constitución Verga, si batallé Reglamento que le da facultades al presidente de suspender los derechos y garantías en caso de un desmadrote excepcional Casual Hitler Tales casos como, por ejemplo, invasión por parte de un extranjero Reptilianos Catástrofes naturales, proyecto HARP Perturbación a la paz pública, ya que esto ha preocupado a muchas ONGs ¿Por qué serviría para criminalizar la protesta? Ya ves que no nos encanta andar rompiendo vidrios y molestando señoras Ya que al estar suspendidas estas garantías, cualquier marcha se puede convertir en un coliseo romano pero sin romanos, o sea, como en feos Sin embargo la legislación establece que la suspensión de garantías deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y supervisada por la Suprema Corte de Justicia por lo que deberíamos estar muy preocupados Pero ahora se pudrirá en la jaula los próximos 20 años Pan y agua, duchas heladas, guardias pateándole el trasero las 24 horas y la única salida, el suicidio Y por último, antes de que sonara la chicharra del recreo Nuestros legisladores se pusieran de acuerdo para los extraordinarios y como si fuera pago de Electra Las leyes reglamentales se discutirán en tres quincenas Abonos chiquitos, para chingar que dito En la primera quincena de mayo y quincena de mi cumpleaños, la reforma político-electoral Feliz cumpleaños chumis, 7 de mayo, no se les olvide pendejo Telecomunicaciones irá la segunda quincena de mayo y primera de junio Mientras que las leyes energéticas se discutirán la segunda quincena de junio Así es, las leyes de telecomunicaciones y energéticas se discutirán en el mundial Ah, ¿verdad pendejos? Samba, fútbol y reformas estructurales solo en tu canal del Congreso, sintonizanos Oye wey, ya viste que si se van a criminalizar los contenidos de internet Gol, golazo de mi Oribe, croatas y hijos de su chingada madre ¿Qué decías wey? No, que la reforma a las telecomunicaciones se está discutiendo ahorita en el pleno No mames, penal clarísimo, hijo de la chingada Así es, mientras tanto desde el pulso de la república no podemos esperar a que llegue el mundial Para disfrutar de todos aquellos golazos que el gobierno nos tiene preparados Regresamos Después de la tormenta EPN contra internet El marcador va así Internet 1, Peña Nieto 0 Querrán meternos un gol en el mundial, pero ganaremos Podemos detenerlo Espera las próximas acciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!